Bueno, saluditos, saluditos, bienvenidos suscriptores, aquí estamos, bueno, nos hemos venido a un lugar muy especial, a un centro comercial, aquí tiene un puesto, miren aquí, del puesto de alguien, vamos a limpiar la mesa, el puesto de alguien acá, ahí está don Andival también, bueno, aquí estamos, también comemos, ahí está, no podía faltar, no podía faltar, no, aquí en mi llaverito ahí lo ando, Bueno, entonces aquí nos venimos, venimos, ay, mira, qué bueno están los licuados acá donde Vicky, me he tomado dos licuados de Acora, no mentira, y quiero otro, y quiero tres, ahora la invitación Vicky, para que venga, sí, como no, yo me siento afortunada de tenerlos aquí, pues gracias por venir, gracias a Dios, pues que ustedes me están dando ya la publicidad que tanto necesitaba, porque ustedes ven, cuando vienen acá es bastante solo, Sí, pero gracias a ustedes y a muchos canales que están viniendo las personas, están a este, como tomando en cuenta lo que yo pido, verdad, que me, que me apoyen en ese sentido, a veces que uno no es que esté pidiendo, no, yo apoyen y apoyen para, para el negocio. Una microempresaria, claro, por supuesto que sí, no, y están bien buenos los licuados, porque para que me haya tomado dos, yo, no, sí, están ricos, porque para mí, el jugo de naranja con huevo, tiene que ser naranja india, para que el jugo quede neta, porque yo soy indita, como yo soy indita, el jugo, con indita la naranja, los licuados de naranja, de naranja dulce, no sirven, no sirven, no, 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 déjanos si, que soy chiquito pero jugosa, claro, hay una naranja, claro, La gente se está preguntando ¿Qué haces aquí? No, ustedes saben El error que cometí yo Aquí estamos en el negocio de Vicky Pues yo aquí estoy presente Ya está bailando, está pensando en la música No le disculpas por la regada que cometí hoy En el parque Libertad Porque yo les dije a Vicky que bailáramos Y entonces entramos a la pista Y estando en la pista Los youtubers comenzaron a decirle a Vanessa Que bailar y que bailar con mi amigo Y entonces me encontré en un callejón sin salida Y decidí irme con de la Vanessa Porque estaban haciendo un solo relajo Y total que quedé mal con Vicky Y aquí estoy para pedir disculpas Por el inconveniente que hubo a la tarde Y eso a mí no me parece Y lo que hizo Dulcero Y eso no es cosa de hombres Ya son mariconadas Porque meterse en atacar a una mujer Eso es el defecto más grande que puede tener un hombre Entonces para mí esas son mariconadas Por no decirle otra palabra señores ¿Y qué es lo que hizo? Porque fíjense que yo no Muchos nos enteramos de eso ¿verdad? Sí, sí Nosotros no sabemos qué es lo que pasó Es que la verdad es que sí Como Aníbal dice Entramos Pero luego se terminó la canción de él Sí, correcto Cuando ellos se saludaron Yo quedé esperando a que viniera otra canción Para bailar con él Pero vi que ellos se pusieron a bailar Y eso para mí pues es normal Yo no le vi el lado malo por ningún lado Pero el señor Elmer Con cariño el Dulcero por supuesto Se comenzó a burlar de mí Y comenzó ante las cámaras Ah, esto, lo otro Ahí te dejó esto, te gusta Y eso para mí señores Amigos y personas que nos están viendo Esas son mariconadas de un hombre La verdad es que yo le dije no Eso es la peor bajeza que puede tener un hombre Para atacar a una mujer así, a una dama Yo solo le dije Bueno, ¿y qué pasa? Él quiere bailar allá Es muy libre de hacerlo Sí Pero él lo hacía ya con otra intención Con otra intención Y se acercaron Ustedes saben cómo son las cámaras ahí Entonces están a la expectativa de todo Y cualquier movimiento Miren Movimiento falso Y no vamos por demás hasta diviértete así Ah ¿Por qué no estaba? Yo no me molesté La verdad es que hubo un momento En que él me sentí tan re mal No por lo que mucho había hecho él Porque como él puede bailar con quien él quiere Él es muy libre como yo también Entonces yo le dije que si fuera así Que el señor animal me dejó parada o no A él en que le afectaba Ah, y comenzó más y más y más Pero gracias a Dios pues que estaba un canal De una persona que yo admiro y lo respeto mucho Que es Corjito Alfaro Y entonces él pues estuvo conversando conmigo Y le dije yo que yo me sentía admirada De parte de Don Elmer Porque yo para mí Don Elmer un respeto Y un cariño muy especial Porque de verdad les digo Me encanta bailar con Don Elmer Le ponemos flow y todo al baile Pero esas cosas sí no me dicen Porque la burla ni para hombres ni para mujeres No, nada O sea como que me caga La causa risa Pero no burla Ya estarse burlando es otra ¿Se acuerda de la caída con el magnate? Sí, con magnate De hecho también déjenme decirles Que él dice que no pudo irse Sin pedirme disculpas Porque yo le dije que no íbamos a bailar más Él le estuvo diciendo que él bailaba conmigo Cuando no llegaban las otras bailarinas Como que él dice Usted es la opción que tengo para salir De verdad Puchica Pero eso es Como que yo le diga Don Elmer bailo con usted Porque no ha venido mi bailarín preferido Porque él me gusta bailar más Y todo eso No, yo no tengo eso La verdad es que yo no soy así Y no decrimino a nadie Si usted es la opción Yo bailo con todo el que quiera bailar conmigo Correcto Sí, porque ahora Yo la detuve a bailar conmigo Ya iba, ¿verdad? Ya iba, ya iba Ya iba Con un bolito iba a bailar No, pues está bien No No, porque hay personas que se pasan Pero mire La actitud que ha tomado don Aníbal De venir hasta acá Eso sí Al puesto De venir a tomarse cinco licuados Y después decirle que Para que me constante Ajá Mire, ¿y a cómo eso le decía? Ya de rato Yo le digo Desde que vino Desde que vino Desde que entró Le venía pidiendo disculpas No, pero espérate Es que no se ¿Sabe por qué no se ha ido? ¿Por qué? Porque no le ha dado el vuelto No, porque No, vale No le pagaron No le pagaron No le pagaron No, no le pagaron No, no le pagaron No, mire No, mire No, no, tranquilo Tranquilo Aníbal, tranquilo Yo ya tengo años de conocer a no Aníbal Pérez Hasta en cámara Y no me voy Y no le pago Para que no digan Que es cierto No, no, no Ahora nos vamos a dar el cuento No, la verdad Que uno a veces Como humano Cometemos errores Sí, sí, es correcto Yo le dije Si no se cuenta Porque yo nunca me puse Somos humanos Y verdad Yo iba a estar Granjeando a la Vipo Porque o sea Con Vanessa Simplemente nos vimos Y nos saludamos Pero no quedamos parados ahí Y ahí comenzaron otra vez A tocar Y comenzamos a bailar Y después Y te vi Usted verá la Vicky Vaya Dios Y no Ya vio que me Estaban ahí Todos los Los canales Y don Aníbal ¿Y yo qué hice? No, ustedes No hubieran visto Y en ese momento Si en ese momento Me hubiera dado cuenta Yo inmediatamente Hubiera 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 Llejado Pero no No O sea Esa es mi onda De haber Yo siempre he dicho Que él es una gran persona Aparte que tenemos Años de conocernos Es una persona respetuosa Nunca le faltaba El respeto Ni él a mí O sea No tengo nada En contra de hablar de él Son cosas que suceden Y yo Créanme Que no le vi Lo malo Por ningún lado Pero como ahí El señor Elmer Es el que Se puso Entonces a mí Eso sí me molestó Porque hubieron palabras Que yo me sentí ofendida Porque cuando yo llego Varios me dicen Que si bailamos Y siempre lo he preferido A él De hecho Un día estábamos bailando Con don Elmer Y él llegó Y me dijo Viste hoy vamos a bailar Y él se metió Y dijo que no Y después yo me disculpé Con él Pero no hubo tanto Como ahora Las cámaras quizás No captaban Se pasaban desapercibidas Pero la verdad Es que sí Yo me sentí mal Porque las palabras De él Fueron bastante duras Y otros canales Lo vieron Y lo grabaron Fueron 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 Porque decirme Bailo con Porque no Como que le bailo Con usted ¿Por qué me ha venido? José Vico Y la verdad es que no Pero gracias don Aníbal Sorprendido usted Que me viera por ahí En Plaza Libertad Inmediatamente Cuando me contaron Porque a mí me contaron Después Sí Pero me vine Ay que ya iba a dormir Y me vine Bien puesto Bien puesto En los comentarios Para don Aníbal Siempre en mi canal Le ponen Don Aníbal Caballero de la Plaza Y es cierto Miren lo demuestra Y la verdad es que sí Con su No es que la verdad Que hay que reconocer Los errores Y hay que así Disculparse con las personas Cuando uno Realmente ha tenido La culpa Por eso Que bonito Yo me alegro Porque puchica Está bien Pero Esto pasó más Así por la burla Que yo Tal vez nadie Se iba a burlar Se lo iban a comentar Pero ahí Sí La burla fue Me dijeron Mirá Mirá La regaste Y yo le dije Y me le pasa A esta vez Y ahí Que me joder No, no No tengo contra Contra nadie Bueno Porque la verdad Cuando uno No se acostumbraba A hacerle el mal A alguien Se siente feo Horrible O sea Uno se queda Con aquella agonía Tengo que ir Y tengo que ir Porque yo soy uno Yo tengo que ir Donde la persona Que le hice Sin querer Y no me quedo Tranquilo Hasta así Quiero cuando me lo cortaron Ajá Voy a ir a buscarla Y dije Todavía estaba la mía Voy a estar tomando Y le dije Sí Me iba a ir Es que estás sudando Venía Sí Yo lo vi Pero dije No Y lo más chistoso Que pasa Y no nos ve Ay Es que venía No No Si ya va a hablar Pues hoy voy a aprovechar El momento Pero no Yo les agradezco También a ustedes Que han venido Por los juguitos Pero también Qué bueno Que estamos aquí Para aclarar Porque No alcanzamos A aclarar A todos ahí Varios se me acercaron A ver Qué había pasado Mira mi Mi mañana Sí O sea Te voy a llamar A los Hasta los que no han estado Es lo menos que tiene que hacer ¿Verdad? Para pedirle una disculpa Al frente de todo Sí Es cierto Es como dice Fue sin querer que me va O sea O sea Suena Sin querer que pasara Este No te imaginé que va a pasar eso No sé Es que ni yo Porque dije Bueno Se saludaron Y comenzaron a bailar No hay problema Que yo vi que Yo vi que platicando Estaba Pues yo nunca imaginé Que le estaban No hombre Si era un ataque Bastante Bastante fuerte Sí Porque Como una cámara Y otra Entonces yo Pero Gracias a Dios Fíjense Que en los momentos Las cámaras Vieron Cómo Él se comportó Y Jorge Muy lindo Pues Estuvo ahí Viendo que La gente Se dio cuenta Porque Él lo hizo así No oye Después yo te vi Fuera de la pista Me estaban Llegaron Muchos a preguntarme Que hubo algún problema Sí Fíjense Que Algo Pasajero No hay gran cosa Pero que Vieron que yo Si me sentí mal Porque Fue muy grande La vida Fue muy grande Pero Fíjense que Don Elmer También Le agradezco También su humildad Porque Él se fue a disculpar No sé Que al fin Tanto se disculpó Don Elmer Sí Don Elmer Este me dijo Que no quería irse a casa Molesto Porque sabe Que yo el día de mañana Pues ya no nos hubiéramos hablado Yo siempre hablo de humildad Y de Dios en el corazón Y a Dios no le agradan estas cosas Pero Somos humanos Entonces yo ya no le iba a hablar Porque él me dijo Ya no vamos a bailar más Igualmente No volvemos a bailar Yo puedo bailar yo sola O sobra quien Podemos bailar Yo voy a bailar con usted Mira la cara que me hizo Mira que Ya sabía que Ya hemos hablado Y me ha dicho Que ella no es tóxica Ni sinosa Y lo va a hacer bailar Eso sí ¿Cómo? Ella no va a hacer bailar De que es ni modo Y como están bien ricos Los juguitos Son naranja fresca Vengan a comprarle Bueno entonces dice Aníbal que ya se va muchachos Bueno Entonces muchísimas gracias Don Aníbal Y ¿Qué es verdad que estamos diciendo? ¿Feliz año? Feliz año Muchas gracias a todos Hasta el día A todos 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 Y también Hacemos la invitación Si vienen acá De fuera del país Pueden venir a visitar Aquí al puesto De Vicky ¿Verdad? Echase un rico licuado Hasta un morenazo Miren que rico Miren que rico Ahí anda Vicky Ella la puede atender Si vienen De el extranjero Muchas gracias Gracias Aníbal Aníbal Cuídese Aníbal gracias Le agradezco Su generosidad Y también Deberiste disculpar ¿Verdad? Bueno Entonces Perdón Porque se dijo Así Pero es que está Despachando La cliente ¿Va a para Aníbal? Entonces Esto se queda Sacado Se pidieron Están trabajando Le hacemos la invitación Para que Vengan a probar Los licuados De De La Vicky Se llama De Vicky La Vispita Eso Gracias Correcto Vicky La Vispita A ver Una invitación Vicky Gracias por Su tiempo Su compra También Créanme Este apoyo Este es que voy a ir cobrando No Pero tranquila Ya la vamos a pagar Claro No, así Este mañana No Cuántos videos Quieres Con cuántos videos Bailadas Quieres No Y Vicky Y se acuerdan Se acuerdan Se acuerdan La vez que me sacó A bailar Yo no quise bailar También Sí De hecho De hecho Ahora Estábamos Bromeando Siempre Con Don Elmer Porque Yo soy muy bromista Y no era relajo Porque yo he visto Relajo Relajo El niño No era relajo Era una tarde Alegre Para divertirse Y estaba curiosita Y como triste Aquello Y para Alegrando Pues hicimos La broma Con Don Elmer De sacar A bailar Alcanar A Daniel Y Daniel Muy lindo Él dijo Que no Pero nosotros Insistíamos Pero era como Para salir Un poco De la luz Nada más Sin faltarle El respeto Y al final Bailó Y muy bonito No pago Porque ya pusieron Música Ah ok Va Está bien Gracias Les agradezco Aquí estamos Suscríbete al canal De la caprichosa De comer Tener Diviértete Diviértete Eso Dale la diantos Aquí en la capricha ¡Hola! Basote Buenas Se encuentra la niña Vicky Por supuesto ¿Qué tal? Aquí pregunten, ¿buena esta Vispita? La Vispita, es cierto, es cierto Mire, ¿y tiene licuados? Claro, por supuesto Tengo la que a ustedes no les piden A ver, ¿cuál es el que nos conviene? El Quiebra Cabo El Quiebra Cabo ¿No es sin necesidades o la Quiebra Cabo? ¡Qué hondo! ¿Cómo dice? Bueno, aquí venimos a visitar a la Vispita Ay, qué lindo Qué bueno ponernos Que nos tengo por aquí Por fin Por fin Por fin Sí ¿Cómo les ha ido? Bien, bien Él llegó a bailar hoy Yo llegando, ¿verdad? Llegué, ¿verdad? Llegó un rato Estamos alegrándonos como siempre En las clases, en el parque y en el barco Ahí estuvo, ¿verdad? No es alegrarse Uno no es para ir a nada Nada más que hacer feliz Nada Bailando Para irse a quitar el estrés del trabajo ¿Verdad? Sí, sí Ahí estuvimos Pero ahí Me salió en un momento Y ya cuando entré Ya no la vi Se me perdió Usted tampoco No, ¿está llegando bien ahorita? De trabajar Esto es el trabajo Sí, pero qué bueno Tenderlos aquí Sí, Lle, ¿se acuerda? Cuando tú no te vas a trabajar Un año Tienen que estar aquí Un año Sí que yo voy a llegar Pero a mí me voy a hacer Sí Tres doritos después Tres doritos después Porque ustedes saben que por la amabilidad Pansaje van a quedar aquí Pero por lo demás Van a volver por otro mar Por otro mar Sí, imagínate Nomás si nos echa venga, venga Vamos a ver con qué nos sorprende entonces Sorprende, ¿no? Fíjense que solo ahora Les tengo de naray ¡Qué gente! Con huevo de gallina Y café listo Café listo Y después Después deme una de acora A mí en todo ¡Una de acora! ¡Una de acora! Dice él Ahí nos vamos a sentar Vaya, está bien Usted tomase su tiempo Vaya Sí, hombre Vamos a cerrar aquí el changarro con usted Hasta aquí a la sierra, venga Miren, generalmente nos vamos a 11 11 y media de la noche Miren qué bonito Tres Tres Tengo 7 años o 8 años que no he probado Si usted pasa a la tienda comprando la alcalde No, mentira No, 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 yo ya iba de camino Yo ya iba de camino solo nosotros ya tenemos que El caballo La pareja Uy, voy a hacer que va con problemas El pelo de ella es muy bonito. Las luces me tienen ya como que fuera zancudo. ¿No te vamos sentando? No te vamos sentando. No quiero que vengamos porque así las personas quedan listas. De bando, vamos, no tenemos que respirar. Así que vamos a probar los licuados de la hija. Hoy es el día. Hoy es el día. Después de que se nos quiso probar los licuados. La partida de la hipoteca es muy práctica. Sí. Porque sí, no hay trabajo. Bueno, seguimos aquí en el puesto de Vicky. Vamos a disfrutar y vamos a cenar de un solo. Porque ahí están los tacos. Ahí anda Cristian ordenando porque no es bueno para ordenar. Pero vamos a cenar y vamos a tomar licuados. Gracias por estar viendo aquí el canal de Diviértete. Dice La Copechosa. Dele sí, dele. ¡Gracias!